Les agradezco que todos estén aquí para la presentación de uno de los artistas más importantes de nuestro país. Un talento único, un artista auténtico, un learner auténtico. Ustedes han estado aquí. 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 Hace muchos años, hacía nueve años que yo no sacaba un disco nuevo, tengo amigos de toda la vida, así que espero que reciban este trabajo, este documento de esta última década de mi vida.